Estamos en DC Iluminación Parral En esta ocasión te traemos una de las novedades que estamos manejando aquí en nuestro local Para empezar son las lámparas de LED que ya te habíamos mostrado como se instalaban normalmente Ahora te vamos a manejar lo que es una canaleta ya armada ¿Para qué? Para que no batalles el momento de tu llegar a instalarla en tu casa, negocio o donde tu desees ¿Qué es lo que va a presentarnos? La canaleta, el cable oculto por dentro, los dos postes y van a salirnos estos dos pequeños cablecitos ya para hacer la conexión Aquí le pusimos una clavija, obviamente un cable en cada lado para poder hacer la prueba directa en el tomacorrente Veamos qué sucede Ponemos lo que es la lámpara y hacemos lo que es el cuarto de vuelta Vemos que queda maciza y la vamos a conectar Esto lo puedes hacer tú mismo Visítanos, DC Iluminación Parral ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!